Junior H se presenta el 23 de noviembre en el Foro Sol, en el cual la conferencia de prensa nos avisa que va a haber muchas sorpresas, artistas inspirados y sobre todo que este es el evento más grande de su carrera. Acompaña a Junior H se presenta el 23 de noviembre para ser castigo de este gran acto.